Nosotros a ti también te queremos muchísimo y sobre todo lo que queremos es escucharte cantar. ¡Claro que sí! ¡Pues venga, Erika! ¡Para el público de tu pueblo! ¡Pues hombre, por lo donde vivo, por lo que sí! ¡Auxerre! ¡Vamos a volarte! Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba Y entre mis labios, triste y más lenta, una rosacita de Dios se quemaba Con desesperación buscaba, buscaba un dueño Y soñaba en la cárcel de unos brazos, de unos brazos Pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños Con el alma sin pecho Echí a pedazo Echí a pedazo Y de pronto Y de pronto En el último minuto A punto A punto de vestir de negro ludo Te vi llegar feliz un mediodía Y el otoño sin rosa de mi espera Se convirtió en floría primavera Cuando se unía tu boca con la mía 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 Con la mía ¡Bravo, Erika! ¡Muchas gracias! Mira, aunque sea en el último minuto del sábado Tienes que conseguir esa plaza, como sea, ¿eh?